... Tiene la palabra la diputada Carolina Moisés. Buenas tardes, señor Presidente. La verdad que para muchos de nosotros el fin de semana fue la experiencia de vivir algo que pensamos que nunca más iba a pasar. Fue recibir información por todos lados, especialmente a nosotros del norte que tenemos vínculos directos con Bolivia, con familias bolivianas que viven en Jujuy y con jujeños que viven allá. Y sinceramente la angustia fue espantosa por todo lo que estaba pasando. Y no hay peros, señor Presidente. No puede haber peros ante un golpe de Estado. No puede ser que se diga, fue un golpe de Estado pero la culpa la tuvo Evo. No puede ser que personas que representan a la democracia en Latinoamérica, que representan partidos políticos que fueron defensores de los derechos humanos en toda su historia, hoy pretendan justificar un golpe de Estado, que es eso con todas las letras. Podrán tratar de cambiar la semántica, la sintaxis, o si quieren hacer un estudio comunicacional de cómo se dice. Pero este fue un golpe de Estado tradicional con todos los elementos tradicionales que lamentablemente en la historia latinoamericana hemos vivido muchas veces. Por lo tanto realmente repudio y me parece de una hipocresía absurda pretender insultar la inteligencia de todos los demás representantes de las democracias latinoamericanas tratando de decir que esto es otra cosa. En Bolivia durante el fin de semana hubieron secuestros extorsivos, se secuestraron parientes, familiares, hijos, hermanos de gobernadores, alcaldes y funcionarios, ministros del gobierno nacional y de esa manera se coaccionó para exigir las renuncias y hacerlas efectivas después hasta llegar al presidente. Hubieron destrozos en las casas privadas de esos funcionarios y hubo un abandono de la fuerza de policía por parte de todos los espacios públicos que representaban al Estado. Eso es lo que permitió la toma de las alcaldías, la toma de las gobernaciones por la ausencia de las policías estaduales y por la complicidad de las Fuerzas Armadas. Hubo también la exigencia a Evo Morales de su renuncia porque todas las rutas se estaban llenando y hay imágenes por todos lados que las rutas estaban movilizadas y estaban cortadas porque quienes conocemos Bolivia sabemos cuál es la disposición y dónde están los estados ricos y dónde están los estados pobres. Y eso tiene que ver con esa movilización de personas en defensa de la democracia boliviana. Y la amenaza fue tajante del general a cargo de las Fuerzas Armadas de que si Evo y García Lineras no renunciaban, iban a bombardear las rutas bolivianas. Y no me digan que no tienen esa información algunos, porque eso a esta altura es información pública, por más que quieran cuestionarla, por más que quieran justificar que esto no pasó. Esta es la realidad de lo que se vivió en Bolivia en estas horas. Y Evo termina renunciando por esa razón, porque las rutas estaban llenas de personas que salían en defensa de Evo camino a la paz. Y están los kilómetros y kilómetros de bolivianos que salían a defender sus derechos. Porque cuál es el trasfondo de esto. El trasfondo de esto es la distribución de la riqueza de Bolivia. El trasfondo de este golpe de Estado es que Evo Morales, boliviano, indígena, negro, y como le quieran llamar, pues tomó en representación por primera vez en la historia de Bolivia, el derecho de todos esos bolivianos, negros, aymaras, collas, que nunca habían tenido derechos desde hace más de 500 años, cuando para lo único que servían eran para sacar y expropiar el oro de sus minas. Esa pobreza como un designio histórico irrevocable de que Bolivia debía ser pobre y de que los bolivianos tenían que estar condenados a esa pobreza, mientras los Camachos, mientras los Mesa, mientras los muchos nombres más, eran el puñado de bolivianos que se sacaban el oro, el litio, el gas, en connivencia con las empresas multinacionales. El trasfondo de esto es que Evo sacó la riqueza de ese puñado de manos vinculadas con los poderes internacionales y puso esa riqueza en el bolsillo de la gente, y logró más educación, y logró obras de infraestructura como nunca en la historia de Bolivia se hizo, y logró cosas que nunca pensaron los propios bolivianos. Entonces, señor Presidente, se puede tratar de decir cualquier cosa de esto, pero no que no es un golpe de Estado y que hoy no hay un Presidente legítimamente electo que tenía matato hasta enero, que más allá de las irregularidades de esta elección, a la cual el propio Presidente estuvo dispuesto a resolver por el camino institucional, de convocar a una nueva elección, hoy está asilado en otro país. Y lamento que el país que no le haya ofrecido asilo sea Argentina y que haya tenido que haber un periplo de un avión cruzando todo un continente, cuando Evo se encontraba a muy pocos kilómetros de nuestra frontera. Y decir, como jujeña, porque la embajadora ya es jujeño y es radical de pura cepa, y además tiene una historia de defensa de los derechos humanos, que me avergüenzo, como jujeña, como argentina y como persona de la democracia, que nuestra embajada haya estado cerrada y que nuestros 6 consulados hayan estado cerrados y que solamente se le dio asilo a un funcionario porque si no hubiera sido un escándalo y que hoy se le rechazó un asilo a más de uno de los funcionarios de segunda, tercera línea, gobernadores, alcaldes, que tenían que tener un lugar y un espacio para huir de esa violencia. Así que quiero recalcar esto, realmente me sentí avergonzada de que nuestro embajador no haya estado a la altura de las circunstancias y de que lamentablemente la Nación Argentina, por diferencias ideológicas o políticas, tampoco haya estado a la altura de las democracias latinoamericanas y de toda nuestra historia. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.